Ataque, a saca el cuerpo Y el que no Que habrían que sumar el que saca anguro, mijo, no hay pedo ¿Cómo andamos chico? Excelente tarde, ¿cómo andamos? Por acá de este lado, ya nomás, pura zona Así de Pero ya somos de impacto Mija, ¿qué son de ti todo esto? Mira, parece que fueron al desfile de la marcha Jotera del mes pasado Van uniformados, de rojo los dos ¿Dónde fue la marcha? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es la mujer? Por aquí está el jotito ¿Cómo andamos? Mi hermana dice No, no saces el balcón, mijo Dice, no, no saces el balcón porque ya pedo se le voltea, mijo Mijo, ya no tomen cerveza, pá Chécate un tequila Porque dice que cuando la panza crece, mi colpito, desaparece Imagínate la levadura Como la calpa del círculo Va creciendo ¿Y qué onda? Son hermanos ¿Cómo se manejan ahí? Amigos, hermanos de la luz del mundo ¿Cómo están ahí? ¿Puros hermanos de la luz del mundo? Y la madre Teresa de Calcuta ¿Virgen? ¿Qué se siente señora ser virgen? Dijo, ideal No sabes chiquillo ¿Se va a poner borracha o qué mija? No, ¿por qué? Ay mija, eso de escena A mí me voy a ir putiendo Ay que bienvenida, bienvenida ¿Y ves esto? ¿Es tu esposa o qué? ¿Sí? ¿Sí mi hija es tu esposa? ¿Y con esa cara me lo dices de arrepentimiento? Mi hija tienes que decirme Si sí es mi esposa Y que lo haga así bien padre, bien bonito ¿Sí? ¿Ustedes qué, son solteros o qué? Ay, ya fue Todavía resulta que son solteros mi hija ¿Sí? ¿Eh? ¿La esposa de cuál? De los dos feos ¿Quién es su esposo? ¿Sí? Y del otro ¿Vienes solo? ¿Vienes solo mi hija? Y solo te vas a ir Viene como Marisela mi hija Sola con su pinche soledad Y como Marta Sánchez Se da un poco desesperado Por un fotito Ay, ya se te va a hacer esta noche Hijo ¿Cómo ves? Lo pongo pedo a mi hijo Y me afloca toda la espalda Y que yo te voy a ir